Estimados seguidores de CI y clientes de CI Canadá, les informamos que el gobierno acaba de anunciar nuevas condiciones para entrar a Canadá a partir del 21 de noviembre de este año. Con el interés de no ceder a la pandemia y el deseo de facilitar la entrada a Canadá, el gobierno ha tomado una medida adicional a partir del 21 de noviembre que todas aquellas personas que deseen embarcarse hacia Canadá, a cualquier ciudad, pues tiene que tener un plan de contingencia. Este plan de contingencia va a indicar cómo usted vivirá durante 14 días aquí en Canadá. Recordemos que desde el 21 de marzo hasta el 21 de noviembre es el periodo que al día de hoy el gobierno contiene con las restricciones de entrar al país. Parece ser que el gobierno quiere tomar ya medidas para ir logrando la apertura paulatina de las fronteras. ¿Qué debo hacer para entrar a Canadá después del 21 de noviembre? Bueno, las personas que van a entrar deben de utilizar la aplicación por un teléfono inteligente o una tableta que se llama Arrive Can. Aquí abajo dejaremos la liga para que usted la pueda consultar o tener mayor información. Ahí usted verá que podrán dar las informaciones sobre sus viajes, sobre sus contactos, la autoevaluación de sus síntomas. Así mismo también de dar las especificaciones del plan de cuarentena de 14 días. Ahora, una vez que los viajeros que vengan acá y presentaron esto a las aerolíneas, van a poder llegar aquí a Canadá y el oficial lo manifestarán, lo presentarán al oficial quien lo verificará. Si usted no tiene esa aplicación y no tiene esa información, bueno, puede que desde el punto de entrada, pues le llamen la atención o simplemente, pues no lo dejarán subir. En algunos en Canadá podrán recibir hasta una multa de mil dólares. Los agentes de frontera, pues ahorita están verificando sus controles porque nuestros vecinos están un poco relajados en cuanto a los controles de la pandemia y los canadienses han hecho un bastante esfuerzo y sacrificios para poder mantener este tipo de control de la pandemia. Bien, pues ustedes también saben ya quizás que los que tienen son permiso de estudio, permiso de trabajo, permiso de residencia o sus acompañantes pueden entrar siempre y cuando tengan esos permisos y también la autorización para subir al avión. Hay poblaciones exentas, pero bueno, son casos muy particulares como son los habitantes en New Brunswick, la isla de Campobello, también en Colombia Británica, la región Stewart, en North Angle, en Minnesota y Alaska, Hyder, estos cruces, pues ellos tienen la facilidad de poderlo hacer sin ningún control particular, pero son casos muy específicos. Así es que bueno, Sei Canadá está aquí para informarle y que usted logre sus sueños de Canadá.